...la refacción y que hoy permite que 500 personas tengan un trabajo en blanco, un trabajo digno y un esfuerzo por el esfuerzo propio. Que además va acompañado del esfuerzo de los productores, de 12 productores, que les permite y nos permite a nosotros la provincia del Chubut dar a conocer un millón de kilos de cerezas. Y vamos a ir, por lo que escuché, se va a ir por mucho más. Si vamos a tener otros productores de la provincia que van a venir a empaquetar justamente a esta cooperativa. Nuestro objetivo es estar acompañándolos. Me siento como todos nosotros que estamos aquí, nos sentimos orgullosos de ustedes, de la cooperativa, del esfuerzo que hacen, por lo que significa por los puestos de trabajo. Y también hoy, en una situación en la que varias empresas, industrias, se están yendo de la provincia, que han sacado provecho de la provincia durante muchos años, que han dejado muchos desocupados y se están yendo. Y ustedes son un ejemplo de que están poniendo el hombro, están invirtiendo y siguen teniendo la esperanza de seguir produciendo aún más, para poder dar a conocer este producto en el resto del país y en el resto del mundo. Al banco de la provincia del Chubut, realmente a Julio Ramírez, a Judith, que desde Gaiman podemos hacer todo lo que es comercio exterior, las divisas de nuestro producto entran a Gaiman, después de un trabajo importante que se logró hacer. Así que a ellos agradecerles, la línea de crédito, todo lo que ustedes ven hoy, se pudo realizar por un crédito del banco provincia, con una tasa baja, tuvimos que armar carpetas como corresponde, y hoy todo lo que ven, la obra que se hizo para poder seguir exportando, lo hizo posible el banco de la provincia del Chubut. Así que es muy especial el agradecimiento que queremos hacer todos los productores al banco de la provincia. Cada vez que vengo a este lugar es un placer, porque creo que es un lugar que nuclea un montón de cosas que lo ideal sería que todas las industrias y todos los emprendimientos la contengan y la nuclean. Nuclea coraje, emprendimiento, inversión de capitales, modernización, tecnología, trabajo en blanco, bien pago, organización, respeto a la mano de obra local y regional, es decir, un montón de características que buscamos y que queremos que todas las industrias de nuestras localidades, de nuestra región, que puedan, porque a veces no es tan fácil y lo estamos viendo en estos últimos tiempos, que puedan, es importantísimo que lo hagan.